Están lejos a vernos, gracias. Vamos con los demás, compadre. Eso que dice. Y suena así. Sabes, amor, me haces falta y quisiera que tú un día te acuerdes de mí. Y volvieras a darme tu amor. Sabes, amor, después de tanto tiempo de no verte aquí, sabes cuánto falta No sé tocarlo, si pudiste salir Sabes amor, me dan ganas de ir a buscar de donde ser Y recorrer el mundo buscando tu amor Estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú Y no puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces valga y quisiera que tú El día que acuerdes de mí, volvieras a darme tu amor Y para que siga bailando El amor de mi compadre Nacho Saucera El único y original Nachico Saucera Sabes amor, no es de tanto tiempo de no verte aquí No sabes cuánta falta me hace tu calor No puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, me dan ganas de ir a buscar de donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú Ya no puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces valga y quisiera que tú Algún día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Sabes amor, me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú Yo no puedo dejarte de ir a buscarte donde estés Ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Algún día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Aprovechando al señor Nechito Sauceda Y la música en acústine A quienes conflacemos recordando al guitán de Nuevo Laredo Y... ¡Zap! ¡Oye! Aunque serán de tu amor Aun sabiendo que eres ajena, me robaste el corazón Y que en mi pecho encendiste la llama que estaba sin ilusión Y que a mi mundo trajiste contigo una felicidad ¿Por qué será que yo, sin importarme lo que pasaría, me enamoré de ti? Y fui dejando que todo tu amor se adueñara del corazón No me bastaba con verte, quería que me dieras amor Sé muy bien Que el duelo nuestro no puede durar para toda la eternidad Que tu cariño y el mío se esconden tras una infidelidad Y que los dos estamos expuestos al querida Aun así, yo te sigo queriendo con todas las fuerzas del corazón No me importa si todos critican la verdad de nuestro amor Solo sé que los dos nos queremos y nunca podré En separarme de ti ¿Por qué será que yo, sin importarme lo que pasaría Me enamoré de ti? Y fui dejando que todo tu amor se adueñara del corazón No me bastaba con verte, quería que me dieras amor Sé muy bien Que el duelo nuestro no puede durar para toda la eternidad Que tu cariño y el mío se esconden tras una infidelidad Y que los dos estamos expuestos al querida Aun así, yo te sigo queriendo con todas las fuerzas del corazón No me importa si todos critican la verdad de nuestro amor Solo sé que los dos nos queremos y nunca podré Separarme de ti La cúspide La cúspide Díselo La cúspide La cúspide El aplauso grande a los maquitos a usted Gracias Gracias ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias Nachito ¡Gracias!